El ser humano fue creado con cinco sentidos, los cinco maravillosos. El tacto, el gusto, la vista, el oído y el olfato. El olfato es el único sentido que nos hace viajar en el tiempo inconscientemente. El perfume de una chica que te cruzas por la calle, que huele a tus sabones novia. Los otros sentidos se vuelven esclavos de este y viajas a esos recuerdos, los recuerdos bonitos, los tranquilos, los especiales y los últimos. No solo viajar en el tiempo es el único poder del olfato, no es capaz de crear ilusiones, como la falsa seguridad de un niño, creyendo no estar solo al oír a su madre. No se advierte de la muerte, de una pareja, yo vivamente sana para ti. Mi viaje con el olfato me pasa con las naranjas. Cuando era pequeño, iba al campo que tenían mis abuelos. Me levantaba muy temprano, todavía de noche, y me iba con mi abuelo en el coche, normalmente medio dormido, todo el camino hasta que amanecía. En el campo teníamos un montón de naranjos, de los que recogíamos los frutos. Recuerdo las mañanas de verano, como las pequeñas brisas de viento creían el olor de las naranjas. Mientras trabajábamos, mi abuela algunas veces paraba y hacía un poco de zumo de naranja para todos. Había que bebérselo rápido, si no, se iban las vitaminas. Malditas vitaminas. A mediodía, después de recoger naranjas toda la mañana, mi abuela hacía la comida, mientras me contaba sus historias. Después de terminar la comida, siempre me ponía una naranja de postre. Yo odiaba pelarlas, por su dura cáscara, así que se las daba a mi abuelo y miraba cómo lo hacía. Se sentaba en su silla y con la navaja cortaba la naranja. Mientras, tarareaba alguna canción. Por la noche, recuerdo cómo los brillos cantaban, mientras miraba a la luna iluminar los campos de las naranjas. Hasta que me quedaba dormido. Así pasaban los veranos de pequeño. Ahora, cada vez que huele una naranja, me vienen esos recuerdos felices. Y por eso, creo que es mi fruta favorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!